Bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergimos en algunos consejos prácticos y trucos sobre cómo reducir las tarifas de su seguro de coche. Empecemos. En primer lugar, compare precios. Las tarifas de los seguros pueden variar considerablemente de una compañía a otra, por lo que es fundamental obtener presupuestos de varias aseguradoras. Utiliza sitios web de comparación o trabaja con una agencia de seguros para encontrar la mejor oferta para tus necesidades. A continuación, considere la posibilidad de combinar sus pólizas. Muchas aseguradoras ofrecen descuentos si combinas tu seguro de coche con otras pólizas, como la de hogar o la de alquiler. La agrupación puede suponer un ahorro considerable. Otro consejo es aumentar los deducibles. Un deducible más alto significa que pagarás más de tu bolsillo si tienes un accidente, pero también reduce tus tarifas mensuales. Asegúrese de elegir un deducible que pueda pagar en caso de emergencia. Mantenga una buena puntuación crediticia. Las aseguradoras utilizan su puntuación crediticia para determinar sus tarifas. Si mantiene una puntuación crediticia alta, puede conseguir tarifas más bajas. Pague sus facturas puntualmente, reduzca sus deudas y compruebe periódicamente si hay errores en su informe crediticio. Aproveche los descuentos. Muchas aseguradoras ofrecen diversos descuentos a los que puede optar. Entre ellos, se incluyen descuentos por conductor seguro, descuentos por buen estudiante, descuentos por bajo kilometraje e incluso descuentos por realizar un curso de conducción defensiva. Pregunte a su aseguradora por todos los descuentos disponibles. Conduzca con seguridad. Su historial de conducción tiene un gran impacto en sus tarifas de seguro. Evite los accidentes y las infracciones de tráfico para mantener limpio su historial. Algunas aseguradoras también ofrecen programas que hacen un seguimiento de sus hábitos de conducción y recompensan la conducción segura con tarifas más bajas. Elige bien tu coche. Algunos coches son más baratos de asegurar que otros. Los vehículos con altos índices de seguridad, menor índice de robos y motores menos potentes suelen costar menos. Antes de comprar un coche nuevo, compruebe cómo afectará a sus tarifas de seguro. Reducir la cobertura de los coches más antiguos. Si tienes un vehículo antiguo, puedes plantearte renunciar a la cobertura a todo riesgo y por colisión. Es posible que el valor de un coche antiguo no justifique el coste de estas coberturas, sobre todo si el valor de su coche es cercano o inferior a su deducible. Por último, considere la posibilidad de pagar el precio anualmente. Algunas aseguradoras ofrecen descuentos si pagas el precio en su totalidad en lugar de empagos mensuales. Esto puede ahorrarle dinero a largo plazo. Reducir las tarifas de su seguro de coches se trata de ser proactivo e informado. En Insurance Navy estamos aquí para ayudarle a encontrar la mejor cobertura al mejor precio. Gracias por vernos y conduzca con cuidado. Hasta la próxima.